Bien, 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 bienvenida, bienvenido a este vídeo, a este vídeo extra, este vídeo extra de la formación en organización personal y gestión del tiempo. Un vídeo regalo donde te voy a explicar la función de estos vídeos. En mis cursos siempre hay algún tipo de vídeos así, donde no hay una pantalla, no hay un ordenador, no te estoy enseñando nada en una pizarra, te estoy hablando tal cual y te estoy hablando desde la experiencia. Es un vídeo donde trato de trasladarte mi experiencia, experiencia que he tenido conmigo mismo, con mis clientes y que espero que te pueda enriquecer para, digamos, completar tu puzzle, ¿no? Y bueno, en este vídeo ¿de qué te voy a hablar? En este vídeo te voy a hablar de que hay tres maneras, básicamente, en nuestra vida, hay tres elementos que no puedes tener en la misma medida. ¿vale? Eso es importante porque va a condicionar tu capacidad de organización y la manera en la que tú organizas y gestionas tu vida. ¿Cuáles son esos tres elementos? ¿Te gustaría saberlo, verdad? Mira, te lo voy a decir rápidamente y luego te iré explicando cada uno de los tres, pero estoy convencido que te va a encantar. Te va a resultar tremendamente útil en el momento en el que aprendas a entender cómo se relacionan esos tres elementos. Son elementos que, de los tres, ya te adelanto que sólo puedes elegir dos. El tercero va a ser la moneda de cambio para que tú puedas obtener los primeros dos. En fin, eso es un poquito como dicen los americanos, cuando tiene tres opciones siempre elige dos. Sólo puedes elegir dos normalmente y tienes que decidir de cuál vas a prescindir. Y eso es súper importante. Esos tres elementos, y te lo voy a decir a continuación, van a gobernar nuestra vida. Todas nuestras acciones están motivadas en el fondo, a raíz, con uno, otro, o tercero, o el tercero de estos tres elementos. Te invitaré a que analices y repases tu vida, la del día anterior, la de la semana anterior, y analices tus conductas, lo que estás haciendo, cómo la tienes organizada, tus tareas, y que trates de repercutir cada tarea que tú organizas y realizas, si a cada uno de estas tres variables. Seguro, estoy convencido, que todas tus tareas, todas tus actividades, están motivadas en el fondo, las realizas, porque te van a llevar a cumplir con uno de estos tres elementos. ¿Quieres saberlo entonces? ¿Te lo voy a desvelar o no? Bueno, no, te voy a contar antes una cosa. Venga, broma. Te lo voy a decir ya. El primer elemento, el dinero. El segundo elemento, el placer. Y el tercer elemento, el tiempo. Dinero, placer y tiempo. Todos nos gustaría tener eso. Dinero para disfrutar de la vida, tener placer, placeres de la vida, y el tiempo para disfrutar de esos placeres, ¿verdad? Pues, curiosamente, si lo piensas, en tu vida, todas tus decisiones, las decisiones que tú has tomado, han tenido que ver con cómo manejas esa ecuación, con cuál era el elemento en todo momento que tenías que prescindir. No siempre prescindimos sólo de uno. En determinado momento, prescindimos de uno en favor de otros dos, pero al día siguiente, en otra actividad, tiramos hacia un elemento distinto y pagamos con otro, ¿no? Pero lo difícil o lo prácticamente imposible es cuadrar el círculo. Es decir, conseguir que en tu vida tengas las tres cosas juntas, en la misma medida y al máximo nivel. Si buscas el máximo nivel de disponer de tiempo y disponer de dinero, posiblemente no tendrás mucho placer, o no tendrás muchos placeres. Si quieres disponer de mucho placer y mucho dinero, posiblemente tendrás que pagar con tiempo. Tiempo trabajando para tener ese dinero. Y si quieres... ¿Cuál es la tercera que me falta? Si quieres tener... Te he hablado del placer, te he hablado del dinero, vamos a quitar el tiempo. Si quieres tener placer y dinero, entonces tendrás muy poquito tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, también tendrás que trabajar para disponer de ese dinero. No, eso ya te lo había dicho. Entonces tenemos placer y... Placer y tiempo. Si quieres placer y tiempo, entonces no tendrás dinero, porque te lo habrás gastado precisamente en los placeres. Es muy curioso, pero esos tres elementos, tal como tú lo vayas metiendo en tu vida, en las decisiones que has tomado, verás que en todo momento has tenido que prescindir de uno. Y eso es importante, porque tu organización, para que mejore tu organización, tienes que saber en todo momento de cuál es el elemento, no tanto cuáles son los dos que tú quieres, sino cuál es el elemento del que vas a prescindir. Claramente, si tú estás tratando de organizarte y gestionar el tiempo, bueno, si eliges ganar más tiempo, bueno, posiblemente tendrás que renunciar a algo de dinero, bueno, estás haciendo este curso, ¿no? O algo de placer, lo tendrás que aplazar. Así es como funciona un poquito todo. ¿Qué te parece? ¿Te funciona a ti también? ¿También te siente identificado con esta ecuación? Repasa tu experiencia, repasa tu pasado y verás que efectivamente es así. Bien, y en este vídeo te voy a decir qué es lo que puedes hacer para perder lo menos posible. Cuando tú eliges dos y tienes que perder uno, prescindir de ese uno, prescindir lo menos posible. Aquí es interesante, aquí merece la pena saber cuáles son los trucos. ¿Quieres que te lo digas? Venga, tengo una chuleta aquí debajo, porque hay tanta cosa que te tengo que decir y voy a seguir un poquito el guión. Bien, mira, si sacrificas el placer, por ejemplo, ¿vale? Te voy a decir tres casos en base a... y en cada uno se trata de sacrificar una cosa. Hablemos de sacrificar el placer. ¿Por qué? Porque necesitas ganar dinero y porque quieres el tiempo, bueno, necesitas el tiempo para trabajar, ¿vale? Para efectivamente ganar ese dinero. Por tanto, tendrás muy poquito tiempo para disfrutar de momentos de placer con tu pareja, con tus hijos, para tus hobbies. Es natural, dadlo por así, tú estás pagando, digamos, la moleda del placer, renunciando al placer para obtener esas dos cosas. Sé consciente de ello, no trates de elevarlo todo al máximo nivel porque al final acabarás frustrado, frustrada, ¿bien? Pero, ¿qué puedes hacer para pagar en placer, digamos, renunciar lo menos posible al placer? Bueno, que elijas disciplinas de las que disfrutas, que elijas la manera en la que ganes dinero que sea al menos placentera, que sea al menos una manera que disfrutes haciéndolo, ¿vale? El tiempo que empleas en trabajar para ganar ese dinero que sea en una actividad que te guste, porque si no, claramente sentirás que no solo estás renunciando a placeres, sino que además estás codeándote con situaciones que son desagradables para ti, ¿no? Si trabajas en lo que te gusta, hay un dicho, que si trabajas en lo que te gusta, entonces no trabajarás, no sentirás que estás trabajando. Y efectivamente es así. Trata de buscar ese equilibrio y verás que no tendrás una sensación de estar renunciando tanto a los placeres. ¿Bien? ¿Qué te parece este consejo? Espero que si has elegido para ti renunciar al placer, bueno, con esa técnica, haz dos cosas. Si no estás en una actividad placentera, bueno, trata de cambiar de actividad y buscar una actividad más placentera. Y si no, bueno, reevalúa si a lo mejor merece la pena que no renuncies tanto al placer, ¿no? Y, en fin, quizás dediques menos tiempo, ganes menos dinero. Tienes que llegar a ese compromiso, de alguna manera, ¿sí? Bien. Segundo, ¿qué hacemos si renuncias al dinero? Bueno, si renuncias al dinero, ¿qué es lo que pasa? Tendrás tiempo para disfrutar, tendrás tiempo, ¿vale? Y tendrás tiempo también para dedicarlo a placeres, ¿vale? Pero, claro, estás renunciando al dinero, ¿no? Bueno, sé consciente de que, a lo mejor, no es para ti muy importante ser ambicioso. Si eres muy ambicioso, ambiciosa a nivel económico, claramente, entonces, tienes que aplicar aquí una estrategia. Una estrategia muy importante, que es la de darse uno un plazo. Ese es tremendamente, eso en el momento en el que lo apliques, verás, yo cuando me di cuenta, algo hizo, pling, un clic, un clic, ¿eh? A ver, el micrófono, así, ¿eh? Hizo así. Porque el momento en el que te dice, oye, que yo no tengo que estar toda mi vida renunciando al dinero, simplemente me puedo dar un tiempo, ¿cuánto? Un semestre, un año. Date el tiempo límite para considerar que durante ese tiempo te puedas justificar a ti mismo y a las personas a tu alrededor que estás renunciando al dinero, pero que a partir de un otro momento, digamos, generarás un cambio, ¿eh? Generarás un cambio y ya dejarás de prescindir del dinero, sino que, bueno, prescindirá, tendrá que prescindir de las otras dos cosas, o del tiempo, o del placer, ¿bien? También te puede ayudar el hecho de asociarte con alguien, ¿eh? Porque asociándote con alguien puedes reducir la carga, digamos, de dinero, ¿eh? Bueno, ahorrar un poquito, si tu actividad te lo permite, obviamente. Tienes que valorar un poquito, dependiendo de cuál es tu actividad y de dónde se te está yendo el dinero, la manera, digamos, más económica de poder afrontar los costes que te está suponiendo esa elección, ¿bien? ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy viendo aquí en la chuleta, pasamos al tercero, entonces, ¿no? Al tercer elemento, que es si renuncias al tiempo. Hombre, estamos en un curso de organización personal y gestión del tiempo, ¿no? Bueno, si pagas, digamos, el hecho de querer tener placeres y de querer tener dinero con el hecho de que no tienes mucho tiempo a disposición para otras cosas, bien, si lo tienes asumido, perfecto, pero si te frustras, ten en cuenta eso, que el tiempo es la moneda de cambio para obtener esas dos cosas. Valora si eso te compensa, ¿eh? Si no te compensa, aquí también te voy a dar una estrategia, y es la misma estrategia que te he dado antes. Trata de darte un tiempo para eso, un límite, seis meses, un año, dos años, para decir, venga, voy a emplear esta parte de mi vida en esto, en hacer un máster, en hacer un doctorado, en dedicarle tiempo a un proyecto personal mío, bueno, vale, perfecto, pero que tenga un límite, ponte siempre ese límite, porque así sentirás que lo que estás pagando lo estás pagando con un plazo de vencimiento, y te sentirás menos culpable si es que la culpabilidad es uno de los sentimientos con los que te encuentras a menudo precisamente debido a esta razón, ¿no? Y, bueno, también puede utilizar otra estrategia que te voy a dar aquí, que es la de valorar hasta qué punto tú estás aprovechando bien el tiempo, porque la gran mayoría de las personas, al igual que te has puesto en este curso para mejorar tus recursos de gestión del tiempo, la gran mayoría de las personas no optimizan necesariamente el tiempo de una manera ideal. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Bueno, ocurre que tienen un margen de mejora de su gestión del tiempo, margen de mejora que a lo mejor tú habrás, te habrás dando cuenta a través de los ejercicios, de aprender en este curso, de las 16 acciones que te estamos dando, las 4 cada semana, te estarás dando cuenta que tienes un margen de mejora, ¿no? Todos tenemos un margen siempre de mejora en nuestra gestión del tiempo, por lo tanto, valora también eso, si estás pagando con dinero, a lo mejor, perdón, con tiempo, a lo mejor optimizando tu tiempo, puedes obtener los mismos resultados, pero pagando menos, ¿no? Es el caso, si este es el caso, el hecho de estar haciendo esta masterclass, esta masterclass, este curso, precisamente, te va a ayudar muchísimo, te va a ayudar muchísimo a optimizar tu tiempo, por lo tanto, bienvenido, ¿no?, el estar haciendo este curso, porque, precisamente, la mejor estrategia para gestionar, digamos, mejor el tiempo, si es que estás utilizando el tiempo como moneda para disponer de dinero y de placeres, es formarse, es adquirir estrategias, es perfeccionarse en ese aspecto, bien. Por tanto, que sigas este curso, que sigas estas actividades, si estás viendo este vídeo, porque lo he dado de manera promocional, bueno, ya sabes cuáles son las tres estrategias que puedes utilizar, digamos, según el elemento que estás, que eliges pagar, y si estás eligiendo pagar por tiempo, bueno, que sepas que hay un curso de organización personal y gestión del tiempo que te puede ayudar a ello, ¿no? Bien, ¿qué te parece? Me gustaría que me dijeras algo en los comentarios de abajo, de cuál es, digamos, el elemento que normalmente, del que tú normalmente sueles prescindir, todos prescindimos en todo momento de uno, todas nuestras acciones están orientadas a los tres elementos, están motivadas por alcanzar, disponer de más tiempo, disponer de más dinero y disponer y alcanzar mayor placer, pero bueno, todos, al fin y al cabo, tenemos una tendencia a prescindir uno con mayor frecuencia respecto a los otros dos. ¿Cuál es el tuyo? Eso es lo que me gustaría saber y que diésemos un lugar a un debate aquí abajo en los comentarios. Bien, por tanto, te espero abajo, si este vídeo te ha gustado, por supuesto, espero poderte enviar más y que tengas más a lo largo de este curso, son extra, por tanto, bueno, dependen un poquito de las posibilidades que tengo yo de grabar, pero siempre he encantado de poderte ayudar con mi experiencia. Bien, con esto es todo entonces, espero verte en el próximo vídeo o directamente en el curso. ¡Hasta luego!